El pastelín busca su pastel en la co... ¿Dónde está mi pastelín? Ve a Lucy en la me... Abuela, ¿qué co... Lucy esconde su plato. No encuentro mi pastel. ¿Qué tipo? Es muy pequeño. ¿Hay manzanas en el pastel? Sí, hay muchas manzanas en mi pastel. Tu pastel es... Sí, es... Tu pastel es... Abuela, ¿tú tienes mi pastel? No, yo no lo tengo. Está bien, lo siento. Tengo mucha hambre y quiero mi pastel de chocolate. ¿De chocolate? Pero tu pastel es de vainilla. Ajá, sí, mi pastel es de vainilla y ahora sé que tú lo tienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!